Hola que tal mi gente bella de Facebook, Instagram y Social Media Estamos aquí en Amsterdam todavía compartiendo con ustedes venimos pasando por un museo que está cerca el cual es un edificio bellísimo no sé si será agótico o ferro, mano, algo así, no sé y es una banda aquí, un trío, tocando música clásica wow, choc, anyway stay thirsty, my friends